Los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Estados Unidos, Barack Obama, rindieron un homenaje a las víctimas de la dictadura al cumplirse el 40 aniversario del último golpe militar sufrido en el país sudamericano. Los mandatarios visitaron el Parque de la Memoria, en donde están plasmados los nombres de miles de desaparecidos, consecuencia del régimen militar que se ejercía hace cuatro décadas en Argentina. Hoy, como respuesta a una solicitud del presidente Macri, y para seguir ayudando a que las familias de las víctimas sepan la verdad y reciban la justicia que se merecen, puedo anunciar que el gobierno de los Estados Unidos desclasificará aún más documentos de esa época, incluyendo por primera vez archivos militares y de inteligencia. Tenemos la responsabilidad de enfrentar el pasado con honestidad y transparencia. No obstante, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, agradeció a Obama que lo acompañara en una fecha tan importante para los argentinos, en que recuerdan los 40 años del golpe militar que consolidó la época más oscura de la historia del país. Es una oportunidad maravillosa para que todos los argentinos juntos gritemos nunca más a la violencia política, nunca más a la violencia institucional. Macri recordó el dolor que siente el país por ese fatal momento hace 40 años, donde miles de argentinos murieron por las consecuencias del régimen militar, por lo que exhortó a Barack Obama a que ahora trabajen juntos para reafirmar los compromisos en defensa de la democracia y los derechos humanos. Con información de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex. Hola a los idiomas me apparatus, de referencia a favor. 1 II 18